Y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos y los tenían que pedir a los criminales golpistas de ahí arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí. Y eso se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía, para seguir engañando a los españoles, que si lo ofre o no lo ofre. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces, y el señor Reinders no se entera al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores. Y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado. Con los criminales y con los golpes. Gracias.